Estoy buscando a mi hijo desde el día 22 de noviembre. Salió de mi casa a buscar una tarea y no volvió más a mi casa. Y desde ese día no tengo noticias de él. Hemos llamado compañeros, amigos, en la escuela y nada. No tenemos ni una noticia de él. ¿Y él cuando se fue, qué le dijo usted? ¿Se había peleado con usted? ¿Había alguna discusión? No, solamente iba a terminar una tarea en la casa de una compañera, nada más. Y de ahí ya no, ninguna noticia más. Hemos llamado el celular y demás, pero nada, nada. Estaban apagados continuamente. ¿Se llevó el dinero, se llevó plata? No, solamente con las cosas de la escuela, nada más. Él iba a terminar de hacer una tarea y volvía. No es que se iba, que había pedido permiso para salir a algún lado, nada. Solamente iba a terminar una tarea y volvía. ¿Y él era o ya se había escapado antes? No. Esta vez es la primera vez que pasa esto. ¿Y qué cree usted? No sé qué pensar. Ya son 40 días que estoy sin mi hijo yo. La verdad que no sé qué pensar. Yo tengo una pequeña esperanza de que mi hijo está bien. Pero la verdad que ya no sé qué pensar. Son muchos días, no sé, nos llaman un mensaje o algo que decir, mami, estoy bien. Por lo menos que me diga, mami, estoy bien. Porque la verdad que no sé dónde está mi hijo. No sé dónde está. Por lo menos que me diga, estoy bien, mami, es lo único que espero de él. Son 40 días que yo no sé dónde está mi hijo. No sé si está bien, si está mal. No sé, no sé. ¿Tiene hermanos él? Tiene dos hermanitas. También debe estar desesperada buscando una hermana. Están en casa porque no salen a ningún lado, pero están mal, mal porque es el hermano mayor, varón, el único varón en la casa. Así que, pero están ahí. ¿Y ahora él tenía problemas en la escuela y tal vez estaba a punto de repetir y tenía miedo? Iba bien, en la escuela iba bien. Van a preguntar en la escuela que iba bien en la escuela. Estaba bien. Estudiaba, fuera de la escuela también estudiaba, estudiaba computación. A él le gustaba, no se le negaba nada. No sé, no sé qué es lo que le pasó por la cabeza para irse. No sé. ¿En algún momento le había manifestado este malestar en su casa, en su vivienda? No, él estaba bien. Él sabía, obvio que como todo chico tiene un límite de estudiar, que tengas que estudiar para un mejor bienestar para él. O sea, el bienestar de él era, no es que estaba mal, que le negaba cosas. El bienestar de él era que estudiara, porque si no, sin estudio no era nadie, porque es así la realidad. Y bueno, después él estudiaba lo que a él le gustaba. A él le gustaba todo lo que fuera computación y todo eso, eso lo estudiaba. Él no tenía problema en eso. Y ahora, bueno, ahí está la cámara, tal vez, si su hijo lo está mirando, ¿qué le diría? Ale, por favor, llamá. Llamame, decime que estás bien. Volvé a casa, por favor, te lo pido. Volvé. Por lo menos un llamadito para saber que estás bien y me quedo tranquila. Por favor, hijo.